¡Aleluya! Dios eterno, Él vino y murió por mí, Él vino y murió por ti, y para llegar a Él, a Él tienes que venir. Aunque busques, no hallarás, otro camino mejor, porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. De nada te va a servir, que creas en Dios de palo, un santo de papel. También, estás muy equivocado, porque no nada más hay un Dios, que nadie puede mirar. Pero si le puedes sentir, si a Él tú quieres venir. Aunque busques, no hallarás, otro camino mejor, porque de todo este mundo, Jesús es el Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Solamente Cristo es el Señor, Él es el único Dios real y verdadero, hermano. No hay otro Dios que puede salvarnos, amén. La Biblia dice, porque no hay otro nombre bajo el cielo, que podemos ser salvos, sino por medio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Él no es un Dios de papel, ni de metal, ni de madera, Él es un Dios real, Él es Espíritu. Y dice la Biblia, que los que le adoran, tienen que adorarle el Espíritu y de verdad. Amén. Gloria al Señor. De nada te va a servir, que creas en un Dios de palo, o un santo de papel. Estás muy equivocado, porque nada más hay un Dios, que nadie le puede ver, pero sí le puede sentir. A Él tienes que pedir, aunque busques no hallarás, otro camino mejor, porque de todo este mundo. Jesús es el salvador. Denle un fuerte aplauso a Cristo, Dios te bendiga en esta tarde.